No pasa nada, hoy subimos a Challenger, chavales, está bien Gracias a ti por el clip de la compu de Talon He vuelto a recuperar el platino que me quitaron por inactividad Nice, a tope, tío ¿Qué pasa, Jorge? No, y luego voy a next Mi innovators Hola, padre, ¿qué pasa con todo el caso? ¿Qué tipo de mercenarios son esos? Un mercenario un poco extraño, la verdad ¿A cuánto le pesta al Challenger? A unos 100 Y Mordov dijo, sí Y yo dije Medialunas con dulce de leche Guido, tío Muchísimas gracias por el premio, gente Muchas gracias por dos meses Medialunas con dulce de leche Eso que es lo que estás desavionando, tío Buena, rico Necesito Jordles o alguna sinergia económica Economizadora ¿Dónde está esto? Uf, es un spot muy sexy para escena, eh Lo que pasa es que quiero marcarme un Open Fort, chavales Porque tenemos Metabolic Así que procedemos a Open Fort Nos dejamos la opción de Ashe abierta también Tienes que probar las Medialunas con dulce de leche, eh Ricky, Ricky Pues no suena nada mal, la verdad Joder, hay un tío con una mesa peor que la había Ha vuelto el zundie que le gustaba a todo el mundo, chavales El zundie mercenario challenger Solo necesito el tercer mercenario Esto es top 1, tío ¿Qué pasa, Scrooge? ¿Qué tal, tío? La mejor de los mercenarios, bro No me sea Déjame aprovechar mis pies, tío Mira, hasta atrás de Jara Hiciendo Winstreet con mercenarios, tío ¿No estaría bien que Metabolic Si estaba haciendo ya dañado de vida? Bueno, en realidad no estaría mal Total, ya nerfearon este aumento en su día Así que, ¿por qué no? ¡Bum! Matamos una Hola, YouTube Hola, mami Si ven que a Roser lo sabemos todos Hombre, apetecería también, eh Le gano ¿Alguien en casita con el señor Storius? Nice ¿Qué parece mi plan de partida, chavales? Me gusta, ¿verdad? Sexy Hola, ¿me explicas qué campeones se le pueden dar a Tan Kench? ¿Sabes lo que no entiendo? Cualquier campeón le puedes dar de comer a Adrie Los Bruises le dan vida Los Enchantes le dan resistencia mágica Los Bodias le dan armadura Y el resto de campeones le dan a P ¿Roleamos a 5x5 Merc? Pues si no tenemos para 5 Merc, ¿no? Tenemos para 3 ¿Quieres rolear a 5x Kench? Me gusta ¿Ayer en un game había un pibe con 5 mercenarios Y salió de segundo momento de 35 y edad? ¿Sacó Legendary al 3? Dios Qué duro, tío Qué duro ¿Por qué no viste a la OI para comprar otra? Se trata de mandar un mensaje, tío Ahora está a la OI se siente apreciada Porque la he cambiado por otra OI diferente Y ella piensa que es importante Entonces, en el factor psicológico de la compo He dicho, te quiero este dibujo Por lo tanto, te voy a mandar a mi fortuna de carrusel Y efectivamente así ha sido Trata con cariño tu ficha Y ella te va a durar en ese precio Hola, Richard, ¿qué pasa, tío? Y encima se puede hacer morelo Y encima se puede hacer morelo Imagínate Puedo meter otra ficha más sin problema, ¿verdad? ¿Qué fuma yo quiero de eso? No, no quieras de eso, créeme ¿Es muy decidido o no hay uno de lives La parte del ajedrez? Probablemente podría hacer hasta el morelo Porque tampoco cambiaría mucho la cosa, la verdad Porque estáis todos viendo a ver si os responde Al... Tiene que ser exclamación tracker El servidor Y luego tu nick, Raterboy Componentus Me gana Me gana Me gana Puta madre Fuiste periodista, locutor Tu voz me pone cachonda ¿Alguien más del chat le pasa? No fui ninguna de esas dos cosas Y... Bueno Interesantes sentimientos Que me confesa, la verdad Confiesa, perdón Spalare Veo una MFC y soy respetido a morelo ¿Por qué? Ahora eso lo ponemos ¿El guapo está el comando? El guapo está muy guapo Pues sí Cinco horos Cinco horos Pasándose a lo mejor Compar a subir mercenario Es una de ellas, sí Si puedo hacer economía Aquí lo haré Ya está Esto es uno Es facilito, chavales I'm a simple man A ver si MF con Morello I play MF con Morello Somos ricos Somos ricos Y ordenario Y ordenario Este tío Me jode la vida Fuck Hola, Tony He quitado la MF con el Morello Con la esperanza De que me gane ese tío a mí Pero vaya No parece que ese tío Estás particularmente interesado En ganar rondas ahora mismo Quizá tengo que ignorarle Y ya está, tío Pasamos de su culo, chavales Pasamos, ¿no? Que ocurra lo que tenga que ocurrir, amigos Ah, tiene un Irelio ahora Hostia ¿Y tú? Cuatro loses Y yo tres Cuatro horos No pases de mí Este me masacra Este diría que también Y este es el que no tengo claro, tío Hola, rama débil ¿Qué pasa, tío? Joder, este es el que me revienta, tío Au Au Help Help me Irelio casi perfect ítems Irelio casi perfect ítems Pica, la verdad Oye, full burn, tío Ya está bien dejar orear, ¿no, amigo? Siempre salían buenas, macho Ceciro me da pereza Esto está bastante bien Y esto también está bastante bien Tengo ítems perfectos de AD Pero pareja de MF Future side de Crypto con Mercs No, es top 3 mejor Sí, pero me da bastante pereza Creo que esperamos una Antes de hacer cosas ¿Sanginaré el super para GP cuando salga? O quizá para Sivir, tío ¿O voy a matar la espiral? Sí, probablemente sí Puede ser Jhin, por supuesto, sí ¿Era partida de Legendary al 3 con Ceciro? Nah, solo necesitamos canjear Y no necesitamos ni a Legendary al 3 Bueno, aunque creo que no podríamos sacar Legendary al 3 Ahora mismo, ¿verdad? ¿Vieron a Ashe? Sí Es sorprendentemente buena, de hecho ¡Oh! ¡No! Un Jhin, un Jhin, un Jhin Un Alistar con un guante, tío Last Fist, perfil o infinito O doble guante de Alistar Es hora de quitar los Jordals, ¿no? No para canjear, sino para morir menos fuerte Para, para, para Es Sivir, también puede ser Sivir, sí Puede ser muchas cositas, chavales Puede ser muchas, muchas cositas Es Jhin Es Jhin ¡Pode ser! ¡Poink! ¡Aggiung! ¡Pode ser! de allí. Hostia, que canjeamos ya. Bueno, pasa nada. Nos quitamos entonces el canjeo de en medio, ¿no? A no ser que es Oriana. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Dale, Oriana! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Confío en ti. ¿Derrata perfecta? ¡No! ¡Ah! ¡Let's go! GG. GG. Pareja de Braum y pareja de Beast al 7, la verdad. Con el dinero que podamos tener al 8 roleando, pero deberíamos poder canjear, la verdad. Creo que ha sido el no canjeo más emocionante de la historia. La verdad que está guapo, ¿eh? Mejor ítems para Jin. Estos dos y un QSS o una doble espada. Bueno, estos dos he sido un X, básicamente, de tercero. ¿Todo el 1? Hombre, claro, estamos jugando mercenarios, bro. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dame mi dinero! ¿Braun, que sea? ¡Let's go! Prefería no canjear aquí, ¿eh? Nice. ¿Y un Bleeding? No es muy bueno, ¿no? Ya ha jugado, pero no es muy bueno. No debería haber prioridad por encima de otras cosas, si es a lo que te refieres. 3, 4, 3. Sexy, sexy. Mandamos chocas de vuelta a la tienda. Nice, nice. Paso, Marcy. Muchas gracias por el tiro. Unos 6 meses, tío. Muchas, muchas gracias, Margeten. Gracias a ti, Majo. Un placer tenerte por aquí, bro. ¿Para zombie? Hombre, en Crips no creo que hagamos ítems, ¿no? Pelo menos deberíamos esperarnos a post-Crips. ¡Oh, oh! El Blue Jean. Es el Blue Jean. ¡Oh, oh! ¡Oh! También podría ser GS y... ¡Oh! Perde un rodeo más. ¡Oh! Vamos a ver. Bramble para usted. GS para usted. ¡Oh! Blue para usted. ¡Holy shit! ¡Demasiadas cosas ocurriendo! ¡Boom! ¡Ganjito gratis! Bluebea es tremenda puta basura, Andrés. ¡Tú! ¡Dinero! 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 Y yo dije... ¡Buenos días! Se canjea fuertemente y topo un directo. ¿Cómo estás? Se canjea fuertemente y topo uno directo, efectivamente. Bueno, pues buena mesa, ¿no, chavales? Y dolemé R aquí también. Ah, pues mira, puta madre. Al nueve, chavales. Y yo dije... Al nueve, chavales. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por los dos meses, bro. ¿No ha sido bastante malo el calceo? ¿Has visto mi mesa? Me han dado un brown 2, me han dado un ítem para mí, me han dado mucho dinero y me han dado más cositas para la actualidad. Dime qué ha sido malo. Define qué es malo en esta situación, amigo. Te escucho. Por valente, a nivel nueve cambiamos B por Galio. Tuvimos que meter Galio antes y fue doloroso, pero ya no pasa nada. Y esto por ser afín, me imagino. ¿Fue de siete? No, no fue de siete. Siete fueron las derrotas totales. De mercenario fueron tres menos cuatro, ¿no? O cinco o algo así. Mira ese tío con una vex al dos y un balza duro. Vaya pringado. No le sabe. ¿Has visto ahí por Ceri ahí? Sí, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, chavales. Sí, ya está hecho el enfoque, básicamente. O sea, la partida ya está enfocada. Ya no hay que pensar mucho más. Ahora es simplemente subir al nueve y meter ficha legendaria. Variantes de composición, muchísimas. Se puede meter Ceri, se puede meter Galio. Incluso podemos rotar a Kaisa o a Jace o lo que sea, no sé. Sí, ya está hecho, chavales. O sea, una vez que canjea y tiene esta economía, ya lo tiene hecho. La partida ya se ha resuelto. Tenemos triple ítem en el carry. Tenemos muy buenos hitos de tanque. Tenemos metabolix para curarnos. O sea, esto ya está resuelto, amigos. Ahora los que se tienen que preocupar son mis señores oponentes. Que se preocupen ellos, amigos. En este último parche se puede ganar con Kazoo cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Cuánto me curaba por ronda? Dos. MDF muero lo div. MDF muero lo div. ¿Qué pasa el chalio? Brocken stopwatch. Hombre, apetecería, ¿eh? ¿Esa arena vale mucho? ¿Realmente vale la pena o hay mejores? Oye, que se depende de ti, ¿no? Gracias, Mordó. Era sniper, chavales. ¿Qué hace eso? Todos los campeones que no sean clockwork se congelan durante el combate. O sea, a los cinco segundos del combate se congelan todas las unidades que no sean clockwork durante cuatro segundos. Y entonces Jin hace piu, 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 piu. El mejor aumento que hay de Jin, chavales de largo. Es una barbaridad. Al Mordóscoptero. Ahí está, ¿veis? Eso es el broken stopwatch. Todas las unidades que no son clockwork quieta. Y así Jin, pues tranquilamente puede seguir pegando. En este caso no ha pegado mucho porque eco, pero fijaos. Ha estado totalmente chilling y gracias a eso, pues GG. Facilita la ronda, pa. Teniendo eso, ¿no te cuentes más meter los ítems de MFA, Ori? ¿Por qué tenéis prisa, chavales? ¿Por qué estáis tan ansiados? Contadme. ¿Qué os pasa, amigos? ¿Habéis tenido alguna experiencia negativa en el día de hoy? ¿Qué os digo siempre durante el stream, chavales? Hay que tomarse el café líquico. Hay que relajarse. Hay que disfrutar. 66 de oro, nivel 8. 5 de racha y victoria. Tranquilidad. Duchajas, nos despertamos, nos despabilamos. Disfrutamos del espectáculo. Cambia los ítems. No hace falta, tío. Que los cambien ellos. Que los cambien ellos, chavales. Un petaceta. Un petaceta. ¿Es Ging 3? Yo creo que esta partida podemos incluso sufrir de nivel mientras sacamos Ging 3. Nada, hombre, mono Gracias a ti por hacer el clip, bro ¿Quién se ha marginado? Es para protegerle, chavales Le marginamos sencillamente porque le apreciamos Venga, fútbol crack Haber estudiado Por la regarufa, ¿qué pasa, tío? El Brawn no está por sinergias, ¿no? No, ni D tampoco Todos sustituibles, pero seguimos en TNP, amigos ¿Hay alguna ocasión en la que no meta a Gench? No ¡Nos toca el clon! XD XD ¡Ajá! Te la pillé Me rellano mucho, pero bueno A menos estoy en el lado que toca Dale, Jhin, Broket Stopwatch al poder Puma Tío, que Broket Stopwatch con Jhin Es alucinante, ¿eh? Alistar siendo prisa porque le da vida a Gench Porque los colosos le dan O sea, bueno Tanto Sion como Alistar daban vida Y Galio al ser bodyguard A madurez Gracias, Cloyce ¿Qué pasa, Majo? ¿Qué le voy a dar por Brawn Beat, ah? Señores Sigan disfrutando Relájense y disfruten del espectáculo, amigos Ya hemos ganado esta partida O mínimo hemos hecho top 2 Sin tener que comprar Ni mover fichas Ni hacer preciente, nada Por la ventaja de oro que tenemos De hecho Podríamos ver a cuánto oro llegamos, chavales Entonces tengo que dejar de darle comer a Gench Me apetece bastante, Real Me apetece bastante Leín es que yo suelo morir Aperdió y murió ¿Qué pasa, Norui? ¿Pero que un chaval dijo que se suscribiase hacia top 1 o 2? Hay que deshacerse de nuestras amigas, chavales Despedidla Creo que hay que dejar de darle comer a Gench, ¿no? Al menos si nuestro objetivo Hostia, ¿es Morelo o serio? ¿Es Morelo o Brown? Creo que es serio Pues otro mesecillo más Aprendiendo a topear con 3 legendarias al 3x de Vale, Salscoque Que más ha sido mucho, mucho más remajón Ha sido muy importante En los servicios de la composición La señora La querremos para siempre ¡Coño! ¡Au! No está bonito eso que me ha hecho tu ser afín, ¿eh? ¿Por qué Noriana? El Morelo es pésimo, Noriana Porque normalmente suele tirar la útil a los aliados Y Zeri aplica todo el mapa Muchas gracias, Salscoque Por los 3 meses ¿Te han hecho esta dieta? Sí, necesitamos 200 de oro Es completamente imperativo conseguir 200 de oro De hecho creo que esto y esto se va Momento de quite La Sera es a petardea Pero no pasa nada, tío Le está botando ventaja A 5 Sousalite, Seraphine Con Arcángel y doble Cáliz ¡Hostia! ¡Hostia! Le sabe, ¿eh? Eh, tú todavía eres Mercenario Player No pasa nada Te respeto, hermano Entre Mercenario y Players Nos respetamos Me gusta como lo juegas, tío Lo haces bonito El Blue, ¿por qué tan? Porque tan Kench tiene poco maná Y el Blue Vav le viene cojonudo Hace que spamee más veces su ulti, ¿no? Es brutal Tío, ¿qué coñazo es el eco este, macho? Déjame tranquilo Déjame, Jhin, tranquilo Broken Stopwatch div Diferencia de Broken Stopwatch Hola, Rufep Oh, doble Morala Vale, lo tengo, chavales Hay que dejar de lado a Kench Lo sentimos Hay que concentrar ítems en Brown Y es Blue Vav para usted Para que castee rápido Y la velocidad de ataque de Jhin Y probablemente El de Boner número 3 Al levear Palacer y Vipass Por fin diamantes Gracias a tu infinita sabiduría Enhorabuena, bro Dale pistola para usted Porque todavía puede ser AP Carry Esto aquí El morelito de Morgana Mimamente Continuamos ahorrando, chavales ¿Podríamos levear sin perder oro? Podríamos, podríamos ¿Por qué no subas el nube? Pregunta de nube Estoy buscando la youtuber, tío Doscientos de oro ¿Pero qué te quieres comprar con ese oro? ¿Un barco o dos? ¿Por qué conformarte con un barco Si puedes tener dos barcos, tío? No lo hubieras pensado, ¿verdad? No pasa nada, tío Estoy aquí para iluminarte ¿Eh? ¿Me habías obligado a gastar el oro, tío? ¿Nos tenemos que conformar con 155? Lo siento, youtube Os he decepcionado Perdónenme, youtube Puede ser que fallezca Lo siento, youtube ¿Qué coño? ¿Qué acaba de pasar? Espera tú un segundo, tío He hitiado demasiadas cosas, chavales Galileo no entra, no creo Has sido un releo demasiado efectivo, tú Tan efectivo que sirvió a sí mismo También puedes ser youtuber con Jin3, ¿no? A mí me apetece, la verdad Fulgur vs. Nudi Y la historia se repite ¡Ojo! Fulgur ¿Me está tirando Jinx? ¿Eres este tipo de persiana? ¡Ojo! Una morganita de morgana 3, ¿no? ¡Uuuu! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Yas, yas, yas! Morgana, Oriana y Jin3 Estaría bastante bien, tío Luque Ah, ¿ya te has escrito? Refleque a la página para la notificación, tío Muchas gracias, Luque, bro ¿Perdieron otro compañero pirata? Es verdad, o Bersay o Quinto, tío ¡Qué dolor! ¡Qué duro! ¿Cómo petardea la serie VIP, eh? Madre mía, cómo gestiona, chaval ¡Hostia, me lo deja! Compañero Compañero ¿No, VIP? Está en el banquillo solo Si pensáis que está en el banquillo, chavales Mientras tanto, está en mesa Joder, la Oriana esta ¿Qué vendo, tío? Le voy a nacer y no la queremos ¡Bum! Primera ¿No se entera? No sé nada No me digáis de que me entero, chavales ¡Bum! ¡Fulgur, eres un hijo de...! Saluda tristemente a YouTube, tío ¡Y ni siquiera sale como Jiri Oriana al 3, tío! ¡Oh! ¡Suscríbete!